bueno mi gente estamos aquí con todos los poderes con todos los ánimos pues faltan estos chicos que probar estas cuestiones y este no es que fíjense que sólo hay una cosa que es mala una cosa mala hasta aquí ya no la chile bueno vale pero tiene que hablar con ellos no se han lavado bien le sumió una pajilla ah pues ahí lo jalan bueno la yuri viene esta que era yuri yuri bueno la yuri fracasó en su intento gente así que iban por favor dame esta pajilla lo voy a mover hijo lo voy a mover ojo con eso ojo con eso lo voy a mover ahorita no 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 esperate 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 que pasa yo vomitaba y eso porque si no le he tocado nada en ese momento lo voy a mover emily cuéntenos como se siente la pancita así estoy diciendo que me hace francisco yo te veo bien callado como concentrado todo terreno como siempre Bryan me convence porque Bryan es todo terreno si pero ahorita estoy con los nervios al mil como te sentís de maravilla a lo que toque vale ahí estamos bueno como pueden ver faltan estas personitas los demás ya están así que Bryan tu turno amigo un solo jalombio toca la papa gran poder de Cristo Bryan Bryan que te paso Bryan bueno gente como pueden ver Bryan fracasó pero el amor de él es el huevo y el huevo fue lo que se metió en la boca así que seguimos en movimiento así que Iván entrevistame a Gina a Daniela así como ellos Dani 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 no pero a usted le toco algo bueno a mi me toco bonito Bryan 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 que paso Bryan como se siente guácala 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 Gina vení para acá ay callate Gina que paso como te sentís ay callate que todavía sigo vomitando ah hasta la larga quiero ver quiero ver yo sigo vomitando yo sigo vomitando bueno levantame esto es que yo si me lo harté es que vos lo tragaste va mira que él haciendo lo hacían ya sabes quien va Carreño eso es Carreño ya vaya elegí Carreño bueno gente así que viene nuestro compañero Carreño él se va a enfrentar o se salva o se muere o llora por eso le digo cual le vas para allá Francisco bien Carreño ya estuvo chico yo sé que andas hambre se salvó así que cambio vaya levanta levanta cambio solo esa quita solo esa quita esta quita esta sacra suerte Carreño la envidia pero esta es la que el usó es aquel es aquel están viendo algo no se mira no se mira no se mira y usted como se siente de maravilla de maravilla de maravilla vos y yo también vamos a participar no te hagas y usted niña usted falta estamos hechos leña bueno gente really le toca a Enrique puede llorar o puedo salvarse gente Hola así que con todo jajajaja jajaja jajajajjajaja ese entonces Enrique Enrique probó salsa como otra vez Así que cambios Yo le saqué todo No, 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 dale Levántame aquí Yuri, por favor Yuri, por favor Omar Omar ¿Te sentís nervioso o cómo? No, está bien Dale bien No, saca las fajillas Que cuando las sacan todas Mira todos Bueno, así que los muchachos se preparan Haciendo sus maldades Daniela fue la afortunada que se salvó Daniel, este, ya, este, Gina Sí, Carreño Gina, sí, le gusta el juego Sí Elige uno y ahí se puede Deme chance, ahí déjame Elija uno Gordo Dale, gordo Dale, uno elegí y a ese déjalo Dele, viejo No, no le da vuelta, déjalo Te va a llegar el olor Dale, viejo Dale 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 Te puedes elegir por cualquiera El último, el de este lado, cualquiera Vos puedes elegir Dale, dale aloncito duro No, está bien No, está bien, está bien Pero esto te tocó algo rico No está tan, no está tan feo No está tan feo Dale Saquen fajillas Porque no puede Saquen fajillas Saquen fajillas Solo una Solo esta Pero Pero como vamos a mover Sí, pero no Solo levantemos los medios Levanten medio aquí Así les dije yo Ajá Que no ve allá Bueno, así que Ay no, después Va y falto yo también Pero se han salvado Se han salvado Porque Es que no Es que no han probado El mero mero No se sabe Sofía Salvate Niña Sofía Dame chance Evelyn Su turno Por favor no hagan señas Ni nada Nosotros nada estamos haciendo Evelyn Gente, como pueden ver ustedes Puede llorar todo Evelyn Usted puede decir Por este Por este Por este Y por este Así que Está en usted Usted se puede salvar En uno de estos Sí Uno de estos Se puede salvar Así que Dele Concentre Dele y jale A mí este calofrío Me ando a doritos Dele 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 De un solo Para que De un solo Para que no Ahí se va Bueno Gente Tengan Ahora solo la Sofía y Emerson. Voy yo. Va Emerson. No, la Sofía no está. No, no, no. Que vaya la Sofía ahorita. No, no, no. Quedate allí. No, y no la Sofía ahorita. No, no, andate para allá. No, andate para allá. No, andate para allá. Yo te para allá. Bueno, se acabó mi participación. Sí. Bueno. A lo mejor unos moquitos les voy a echar a un olado. Que les había sabido más buenos que yo había. Qué regalo. Quienes llevan huevos. De ahí vamos a decir cada quien que nos tocó. Mételo ahí. Ajá. Ok. Más que ayer qué feo. Dale. ¿A cuál? Dale. Dale. Si ese voy a elegir y ya. Elija uno nomás. Diga un solo. Papón, dale. Ay, Dios mío. Dele hija, no tenga pena. Elija uno y no todos vamos a elegir. Sí. No tenga pena. Es que no es pena, eh. Miedo. Miedo. Que tenga miedo a morir que no nazca, Sofi. Vamos. Yo solo. Dale. Dale. Si no te destruye, suponga, te destruye Brian. Sí. Dale los días. Conmigo no es el meta, patrona. Porque ahí la vamos a destruir. Cállate. Vamos a... Dele. Dele. Elija una. Vamos, rápido. Concentrate. 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 El viento a tu favor. El viento a tu favor. Uy. Dele pues. Espérate vos. Espérate. Concentrate. Dele, Sofi. Sin miedo. Sofi, ya mucho tiempo. Ya. Dele. Si no lo doy yo. No, ya que le de. Si no lo doy yo y prepárate vos después. No, no, no. Ya empezó. Ya empezó. Ya empezó. Y no todo modo va a pasar. No, yo. Dijé yo. Dijé yo. Si, yo le voy a dar. Que va mucho. Pensás. Hijo de hermano. Dale rápido. Dale. Dale. Me dijo por este. Por este. Por este. Por este. Por este. Por este. Dale. Un solo. Dale. 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 Puedes cambiar. Pero. Pero. Elejí lo mismo a la vez. Dale. 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 Si. Ya veas que la gente te puede hacer cambiar. Lábanse por favor. Todas. Vaya Sofi. Rápido. Sofi. Sofi. venga la voy a entrevistar un momentico como se siente? por que se pone asi? es que yo siento que yo si voy a vomitar por que? porque si vieron como iba a ser por eso no es que fíjese que a la hora de tomar no se siente tan joven ya sube ya? espere, espere, espere por acá no, espere con todo, ojalá espere se dice hubo cambio de hora ya bueno yo no veo nada yo no veo nada yo no veo nada con ustedes, sofía dele, un jalón y dele y ya y le va a tocar echarle poder decidir, sofía este, este o este o este dele, dele uno no le arrepientes tanto no le arrepientes porque no es esto si no, es que no sofía decir si se puede 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 ah mira yo ve no jodas no jodas no que le quede en la boca aunque sea ni tampoco por eso pero un jalón mirele sofi 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 le voy a dar un secreto para que no sienta tan no vete tan afuera pa' mago este cierre los ojos a la hora de hacerlo si quiere pero viera adivina porque para que no sienta aquello decidí sofía para que te haga la hija eso es mental no, yo no estoy dele sofía decidí pero también pero también hombre vamos dele sofi dele 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 sofi dele y mire deja que le quede y lo echo entre mas lo repiensas nunca lo vacias dele así si no te va a pagar el reto que te eche el paso del fuego dele 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 de la cabeza dele dele sofi dele dele pues pero de un solo dele yo ya lo he elegido ya que lo tope dele pues dele pues dele ay dios mio no deje la boca 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 dele dele niña dele dele cierre los ojos y jale y ya dele hombre si dios mio lo imposible este es un testo el chilico ella fue la única que le jaló eso ella fue la única que le jaló eso el chileno el chileno el chileno el huevo pero con frijoles el pueno que paso sofi que pica a a a mirale emerson lo siente picoso dice lo siente picoso por la razón de que nosotros este pero y porque será que pica si eso es dulce no el detalle fue de que le revolvimos gente están bonitos los videos hay que verlos ahí ay lo siento ay hey gente saludos hey humanidad no así tumba su tumba